¡Suscríbete al canal! Tengo tres años y pico con un programa diario, de 8 a 9 de la noche, y bueno, ya desde hace unos años un programa semanal como este. Pero bueno, una vez más queremos explicarle a nuestros televidentes qué pretende o qué cosa es este programa. En primer lugar, no es un programa de noticias, no es un programa noticioso, no es un noticiero. Tampoco es un programa imparcial, es un programa de opinión parcializada. La nuestra, la de los conductores y la de nuestros invitados. Pero, eso sí, a diferencia de otros, no confundimos opinión con información. Cuando queremos dar una información, procuramos ser todo lo objetivo que podamos ser. Si nos equivocamos, rectificamos con toda tranquilidad y pedimos disculpas. Y cuando damos nuestra opinión, decimos lo que pensamos. Defendemos todos los derechos humanos de todas las personas, a diferencia de algunos que defienden algunos derechos humanos y solo de algunas personas. Por ejemplo, los de las ONG contra la supuesta defensa de los derechos humanos. Pero a la vez que defendemos los derechos, recordamos los deberes. Porque resulta que todo derecho tiene como consecuencia o necesariamente al lado un deber que cumplir. Porque la libertad, la verdadera libertad, no se entiende sin responsabilidad. Y eso lo recordamos o procuramos vivirlo en todos los programas. Y finalmente, lo que queremos es orientar a la opinión pública, explicarle nuestra opinión, tratar de explicarle la realidad, por qué se publican determinadas noticias en la forma en que a veces se publican, etc. Y, por supuesto, con sentido común, que es lo que esperemos que no nos debe faltar. Así que, bueno, muchas gracias por seguirnos. Y, bueno, ya sabe Dios, solo Dios sabe cuánto más duraremos. Pero 13 años son 13 años. Yo solo agrego, Rafael, que lo que hemos buscado y seguimos buscando es básicamente desarrollar en la ciudadanía un pensamiento crítico. Es decir, que no tomen las noticias como vienen, que vayan más allá de lo que dicen los titulares. Y que hagan un esfuerzo para analizar, comparar y llegar a una conclusión producto de su sentido común, como dice Rafael, producto de su razonamiento y no de la razón de los titulares de los medios de comunicación, que lo que buscan siempre es manipular a la opinión pública. En esa tarea estamos y vamos a seguir mientras el canal nos considere útiles. Así es. Así que ya veremos, ya veremos. Muy bien. Mientras tanto, seguimos adelante y muchas gracias por el honor, sí, el gran honor de nuestro público que nos ha acompañado por tanto tiempo. Cuando nos preguntan, mejor dicho, cuáles son las características, yo creo que sí hemos conseguido por lo menos dos cosas. Primero, lo que acabas de decir, Pepe, tratar de que la gente tenga una apreciación crítica de las noticias. Y en segundo lugar, intentamos decir, es decir, ser la voz de muchos que no tienen la posibilidad de decir lo que piensan. Y mucha gente nos agradece eso, que somos una especie de voceros de lo que ellos piensan, pero no tienen la oportunidad de decirlo públicamente. Así que bueno, vamos a las noticias. Vamos a las noticias. Estos son algunos de los titulares de hoy domingo, ¿no? Pepe, pero solamente para agradecer al canal que nos ha enviado una delicadeza, a la producción y a los camarógrafos con los que vamos a comernos una torta, unas flores, en fin, nuestros simpatizantes que nos han mandado un arreglo floral. Y sonrían muchachos que el champán y el whisky va por mi cuenta. No me nota, no me nota. Bueno, perdón. Bueno, estos son los titulares de hoy día, ¿no? Domingo, fuera dictador, ¿no? Esto es del comercio, destaca lo que dice María Corina Machado, nunca hemos estado tan fuertes, ¿no? Muy bien, Perú 21, ¿no? Lucha venezolana trasciende las fronteras, multitudinales de mítines en Lima, Madrid, México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Milán, Bruselas, Bogotá, Panamá, República Dominicana y en toda Venezuela. Venezuela, el mundo contra Maduro. El problema es que a Maduro le importa un pimiento, lo que digan las embajadas, los organismos internacionales y los comunicados. A ver, quiero expresarme mejor. La Unión Europea hoy día, domingo, se ha pronunciado en un solemne comunicado diciendo que no acepta los resultados dados por el Consejo Electoral Venezolano y que lo que han visto les parece con toda claridad que ha ganado el señor Edmundo González Urrutia, ¿no? Que es el nuevo presidente, que es el nuevo presidente reconocido ya por más de 50 naciones en el mundo. Las más importantes, diría yo, salvo Rusia, China, ¿no? Y Estados Unidos creo que no lo ha reconocido. Claro que no, claro que no. Ha reconocido a González Edmundo González Urrutia. Estados Unidos no. Estados Unidos ya lo reconoció. Porque al principio dijo que reconocía que no eran confiables los resultados, pero ya me alegro que lo haya reconocido. Y hay otra gente como Cristina Kirchner, Lula, Petro, ¿no? Que se han rectificado. Y ahora sí están pidiendo que enseñen las actas, que hay muchas dudas, que por favor se comporten, que no queremos conflictos en América Latina. Pero es una forma de prolongar la agonía, porque hay otros que dicen, no, vamos a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Eso significa indagaciones, investigaciones y años, por supuesto, en una oficina. La opinión que yo he presentado, es más, es esta. Hace ya unos días, pero es esta, ¿no? Lluvia de comunicados y pronunciamientos internacionales repudiando el fraude en Venezuela, como respaldando a la heroica oposición democrática. Muy bien. Pero mucho me temo que esto es irrelevante. Lo que ellos necesitan y es indispensable es ayuda militar. Un pueblo desarmado, por más valiente que sea, no puede vencer, a menos que se produzca una división en las fuerzas armadas y policiales. Si esto no sucede, Maduro cuenta con su lealtad, lo que se viene es un baño de sangre y su consolidación en el poder. Algunos respetables ingenuos creen que con un bloqueo internacional podría caer. Esto nunca ha pasado. Ni con Corea del Norte, Cuba y Nicaragua, que son buenos ejemplos para entender que los bloqueos y las críticas internacionales no les hacen ni cosquillas. Ningún tirano, mucho menos si es un narco comunista, puede dejar el poder para ser encarcelado de por vida o ajusticiado por el pueblo. No hay otro camino más que la fuerza. Miren ustedes, lo ha entendido esto Álvaro Uribe, es presidente de Colombia, dice el presidente electo de Venezuela, que es Enmundo González, es el presidente legítimo ya, puede convocar a la asistencia militar de largo alcance, por ejemplo, de Estados Unidos, para sacar del poder a esa dictadura, a esa camarilla de delincuentes, que en alianza con Cuba, con Rusia, con el narcotráfico, con el tren de Aragua y otras organizaciones delictivas, se han apropiado de un país. Hay algo que se llama el TIAR, Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Y hay un artículo aquí, el artículo 6, que dice con toda claridad, y es firmado por Venezuela también, por todos los países de este continente, que puede haber una solución militar cuando un país pierde su soberanía e independencia política. En mi opinión y la de muchos, Venezuela hace bastante tiempo ha perdido su soberanía y su independencia política, porque hoy depende de Cuba, de Irán, de Rusia, del narcotráfico y otros delincuentes. Es un país que está asolado y conquistado por mafias. En consecuencia, el presidente legítimo elegido en las urnas en Venezuela, Enmundo González Urrutia, puede pedir la asistencia en base a este tratado, firmado desde 1947 y ratificado por la propia Venezuela en 1919. Así que, muy bien. Nada, esa es la solución. Ese es el camino. De otra manera, nos arriesgamos a lo que ha pasado siempre. Grandes manifestaciones, multitud de comunicados de apoyo, y al final la gente se cansa y el gobierno se va consolidando. Igual número de muertos, porque los van a matar de todas maneras. Es clarísimo. La única solución que se ve es esa, efectivamente. Yo sí quiero destacar una cosa, Pepe, porque a veces quizás no hemos profundizado, o algunos no han profundizado debidamente, la magnitud, digamos, la magnitud del mérito de María Corina Machado. Porque no es solamente una mujer honesta y valiente, que eso es evidente, sino que en mi concepto también es una mujer inteligentísima que ha sabido planificar y conducir una estrategia que ha sorprendido a propios extraños. Y ha consistido básicamente en lo siguiente. Además, actuando con sencillez, con paciencia, con perseverancia y aparentando ingenuidad. Ella lo que planificó fue, ahora se ve, vamos a elecciones. Aunque nos digan que somos unos ingenuos porque vamos a perder, porque van a ser fraude. Vamos a elecciones. Segunda condición. Vamos con cualquier candidato. Ella sabía que la iban a vetar y también a los que propusieran. Pero finalmente aceptaron al candidato Edmundo González. Así que con cualquier candidato vamos. Y lo tercero, vamos a conseguir las pruebas. Para conseguir esas pruebas que no se habían podido conseguir en elecciones igualmente fraudulentas anteriores, esta vez tenían a personeros debidamente capacitados y entrenados para conseguir las actas oficiales. Es decir, las actas que salían del propio Comité Nacional Electoral. Y esas, con la ayuda, dicho sea de paso, de Elon Musk y su empresa esta de Starlink, y además con Twitter, el X, les dio servicio de Internet para evitar el corte que se sabía, o sabían ellos que iba a producirse por orden de Maduro y que pudieran transmitir las actas oficiales, repito, en tiempo real. Así que han podido hoy mostrarle al mundo lo que en otras elecciones anteriores no habían podido, que son las pruebas palpables del grandísimo fraude de Maduro. Y con esto, con lo que acabas de decir tú, Pepe, es evidente que la solución tiene que ir por ahí. Y es perfectamente legítima. Perfectamente legítima. Elon Musk lo ha tomado a la broma, ¿no? Y él dice, si ese payaso acepta subirse conmigo en un ring, en un ring de box, dice, lo llevaré a Guantánamo en burro, dice, ¿no? Él además tiene 200 millones de seguidores en el mundo, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Maduro? Ah, muy astuto, lo bloqueó. Al dueño de X, lo bloqueó en Twitter, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el dueño de Twitter? Se desbloqueó, pues. Son brutos. Unos que no son para reír, sino para dar pena, son los comunistas peruanos. Estoy hablando de casi todos en general. El cinismo. Ellos han expresado con claridad que inequívoca su posición frente a la represión, el crimen y el fraude que se comete en Venezuela. Entre la democracia y la tiranía, han optado por la tiranía. Entre el pueblo y los dólares sucios de Nicolás Maduro, han optado por esos dólares sucios que les encanta. Esto, como dije antes, no inspira piedad, sino repugnancia, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿se dan cuenta lo que significaría esto si hubiese ganado, si se hubiese consolidado el golpe de Estado del señor Castillo? No, estaríamos igual o peores que los venezolanos, porque aquí se trataba de una dictadura neocenderista, ¿no? Y el señor Josué Gutiérrez, que Augusto Álvarez, no que me estoy confundiendo, que Augusto Sonday, le ha metido un palo. El pobre dice, pues, que es... No, no es ningún pobre, Pepe. No, pues, es un Josué. No es ningún pobre. Es un buen muchacho, lo que pasa. ¿Cómo va a ser un buen muchacho, hombre? Lo que pasa es que tiene el saco ideológico sobre las espaldas. Bueno, pues, pero... El discípulo de Vladimir Cerrón. Bueno, pues, por eso. Hubo una negociación. Para ser discípulo de Vladimir Cerrón, en las actuales circunstancias, hay que ser... Yo pensé que era más... ...bastante sinvergüenza y muy poca capacidad intelectual, cosa que se demuestra en cuanto lo oyes hablar. Pero bueno, perdona. Yo pensé que era más listo, ¿no? Pero ese saco ideológico que lleva sobre las espaldas lo ha llevado a hacer el ridículo, diciendo una torpeza, como que se demuestra que Venezuela es un país democrático porque solo un país democrático puede convocar a elecciones democráticas. Es un chiste, pues, es un chiste, pues, hombre, ¿no? ¿Cómo va a ser chiste? Lo dice en serio, Pepe. Lo dice en serio. Esas son sus declaraciones. Claro que lo... Acá lo tengo. Claro, claro que lo dice en serio. Quien sí da una opinión contundente es Andrés Oppenheimer, ¿no? Él dice, lo de Venezuela es la madre de todos los fraudes en toda mi vida, en mis 40 años de cubrir noticias internacionales. Dice, nunca he visto nada más escandaloso. Cuba. Las pruebas son contundentes. Ahí están las actas. Ahí está la empresa norteamericana Edinson, que es muy reconocida porque es la que hace todos los sondeos en los Estados Unidos, nada menos. Y le da una victoria abrumadora, pues, al candidato de la oposición. Y ahí está el hecho de que no pueden presentar las actas porque las están fabricando las falsas que van a presentar. Y es absurdo, pues, ¿no? Dicen, no hay duda. Esto es un fraude escandaloso, es un robo a mano armada, ¿no? Lo que llama la atención es la miseria moral y la pobreza intelectual de los comunistas peruanos. No solo de los comunistas peruanos. Por lo cual revelan lo que son, ¿eh? Sí, claro. Revelan lo que son. Pero la incapacidad moral, la pobreza moral, como has dicho, no solamente es de los comunistas, es también de la gente que maneja la ONU y que maneja la OEA. Ah, no, claro, por supuesto. No, no, yo sé. Yo sé que estás de acuerdo conmigo. Déjame desarrollar la idea. Porque el cinismo que ha demostrado en general, por otras razones y en otros momentos, o que sigue demostrando las Naciones Unidas, y en este caso concreto, hace pocos días, los de la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos, son francamente, el cinismo ese es inaceptable. Y lo peor, lo peor de todo, es que esos cínicos los financiamos con nuestros bolsillos. O sea, del dinero que el Perú nos saca, que el gobierno peruano nos saca de nuestros bolsillos a través de los impuestos, financiamos a esas instituciones que están podridas desde el punto de vista moral y desde el punto de vista legal. Y en el frente interno, dicho sepas, ya que estamos hablando de abusos, solo en este primer trimestre, perdón, primer semestre, Petro Perú, escuchen amigos televidentes, ya perdió 452 millones de dólares. Solo en el primer semestre de este año, de enero a julio. Desde el 2023, ya Petro Perú ha perdido 1.732 millones de soles. Y el gobierno de la señora Boluarte y el actual ministro de Economía piensa darles 3.000 millones de dólares en bonos adicionales. ¿Hasta cuándo? Pregunto. Solamente quiero que me contestan. ¿Hasta cuándo nos van a seguir robando de esta manera? ¿Hasta cuándo? ¿Me van a responder? Ahí dejo la pregunta. Perdón, quizás solo se detendrían si un gran sector de la prensa peruana exigiera que se detengan este derroche de dinero y de abuso contra el derecho de todos los peruanos, especialmente de los más pobres. Solo si la prensa ajocha al gobierno y por supuesto a todos los funcionarios de estas empresas y de estos ministerios que tienen que ver con el tema, solo así podríamos detener este abuso y este derroche. Para acabar con el tema este de Venezuela, Rafael, algunas inquietudes, ¿no? Yo dudo mucho que Estados Unidos no se tome en serio el tema de Venezuela. Ya se han pronunciado desde el Parlamento y desde la Cancillería norteamericana, que es el Departamento de Estado, de una manera muy fuerte contra Maduro, y le han dicho con claridad, nuestra paciencia se está agotando. Nuestra paciencia se está agotando. Y Maduro no ha respondido como un matón, sino vamos a dialogar. Y parece que la intención de Lula y de Petro es llevarlo por ese lado. Y si la resistencia venezolana continúa, obligarlo a renunciar, evidentemente dándole agnistías, indultos y otra serie de prebendas que me imagino que los demócratas venezolanos podrían aceptar para encontrar una salida que no sea sangriente. Esa es una posibilidad lejana porque un comunista no deja el poder. Esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro. Ahora, si Lula y otros lograsen la hazaña de convencerlo de un retiro dorado, entonces, muy bien, muy bien, ¿no? Ahí quisiera yo ver. Es una posibilidad, ¿no? Sí, no le quito el... Pero, perdón. Un cierto porcentaje de posibilidad, solo como posibilidad, no como probabilidad, pero como posibilidad, sí. Ahora, ahí quisiera ver a los cínicos que para los que no han sido comunistas y han sido dictadores, los han perseguido por delitos de lesa humanidad hasta el final de sus vidas o los han condenado, ¿no? Yo quisiera ver si probablemente harán lo mismo que con Fidel Castro. Bueno, Fidel Castro murió. O con Raúl Castro, que dejó de ser presidente, pero no le hicieron absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, Amnistía Internacional, que habla de derechos humanos, ¿no? Ahora, ya quisiera ver yo la hipocresía de estos. Ahora, nosotros vemos en los medios de comunicación la pobreza que hoy reina en Venezuela, el salario mínimo vital que es de 3 dólares, te imaginan ustedes, ¿no? Llegan a 4 dólares. Es un país muy rico, es el país más rico en recursos naturales de América Latina. Tienen todo. Tienen las mayores reservas petroleras del mundo para comenzar. Tienen eso, pero no tienen mucha más. Tienen gas, tienen minería, tienen para explotar todo. Es un país muy rico, pero gerenciado por comunistas. Y eso significa, pues, pobreza, hambre, miseria, robos, crímenes, ¿no? Olídense, ¿no? Es lo mismo que poner al mando a una organización delincuencial. Ahora, la migración venezolana es aterradora. No hay en los anales de la historia un país donde 8 millones de venezolanos, ¿no? O sea, hayan... Más que en el África. Hayan fugado del país. Y cuidado, que se puedan ir 2 o 4 millones más, lo cual haría 12 millones. Y las consecuencias, claro, las vamos a pagar todos en América Latina y también en los Estados Unidos y también por Europa. Pero hay otro factor. Geopolíticamente, Venezuela está ubicado estratégicamente de cara a Centroamérica y a Estados Unidos. Y acá, ¿no? Toda América del Sur. Para Cuba es fundamental. Porque Cuba ahora vive del petróleo venezolano y de la ayuda venezolana. Sin Venezuela, Cuba se extingue. Se apaga. Y sí, por supuesto. Se apaga completamente. Entonces, geopolíticamente, esto es algo que a Estados Unidos le conviene. Le conviene mucho. Este es un país que siempre mete sus narices sin permiso de nadie, ¿no? Todo el mundo. ¿Por qué no lo hacen aquí? Y además tienen un documento internacional firmado por ellos también, por Venezuela y por todos los países del continente del TIAR. La asistencia recíproca cuando un país pierde su independencia y su soberanía. Y Venezuela la ha perdido en manos de organizaciones criminales. Y tienen toda la potestad y tienen todo el derecho a intervenir militarmente. ¿Por qué no lo hacen y alguna vez se hacen una para aplaudirlos, no? Porque normalmente los gobiernos demócratas en los Estados Unidos no hacen una en el plano internacional. Y el otro tema, para cuidarnos, Rafael, que por el rebote internacional es lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Irán, Israel. Irán, Israel. Israel ha acabado con la vida del jefe de Hamas en territorio iraní. Eso ha sido considerado como una ofensa a su seguridad porque resulta que la carga explosiva se la han puesto dos meses atrás. O sea, han penetrado las casas de seguridad que ellos tienen, han puesto los explosivos en el sitio donde sabían que este tipo podía ir y lo han volado en mil pedazos, ¿no? Pero tú consideras que eso... No, 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 por supuesto. Ese es un juego aparte que nosotros no entendemos ni vamos a poder entender en su verdadera complejidad, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero, ¿eran o no terroristas los rusos? Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Grandes terroristas. Grandes terroristas. Claro, por Estados Unidos, por Europa y por todas partes. Grandes genocidas. Pero eso va a traer consecuencias muy serias porque Irán se está preparando con todo. Para una guerra dicen que total y para destruir Israel. Están bajando aviones todos estos días cargados de no sé se sabe qué, de Rusia, ¿no? Sobre todo de Rusia. Y Netanyahu, por su lado, ha respondido que ellos están preparados para responder en todos los frentes y que su ataque será en proporción a los ataques que ellos reciban. Y detrás de Israel está, por supuesto, Estados Unidos, que le han advertido a Irán y al mundo que ellos respaldan a Israel con todas las fuerzas, con todas sus fuerzas, ¿no? Y que no van a permitir de ningún modo un cargamontón contra Israel. Así que estemos atentos porque aquí puede desencadenarse un conflicto muy serio. Pero muy serio, ¿no? Ya por lo pronto todos los países de Europa le han pedido a sus con nacionales que abandonen. Que abandonen Teherán, es decir, Irán. Que abandonen Palestina. Y que salgan de la zona de un probable conflicto que puede desencadenarse y que puede ser además feroz, ¿no? Y que va a subir los precios del petróleo, de las materias primas también y que va a tener consecuencias en todo el mundo. Así que estemos atentos, ¿no? Bueno, y volviendo al tema nacional, Pepe, hay el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Una vez más, en resumen, cuando el Perú se adhirió a la Convención de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, lo hizo con una expresa condición que la estableció en la propia resolución legislativa. Esta adhesión solo surtirá efectos para los delitos que se cometan con posterioridad al 9 de noviembre del 2003. Esa fue la condición que le pusimos a Naciones Unidas. Cuando uno pone una condición para ser socio de un club, el club tiene dos opciones. O simplemente acepta la condición, en cuyo caso uno es socio, pero con el derecho a exigir que le respeten la condición. O no le respetan la condición, en cuyo caso no nos hemos asociado. Porque la condición para adherirnos, es decir, para ser socios, fue esa. Bueno, Naciones Unidas nos aceptó la condición, como se la aceptó a muchas otras naciones. De manera que la ley que ha precisado cuáles son los alcances de la prescriptibilidad que aprobó el Congreso en dos votaciones, es completamente viable. Pero la cobardía del Poder Ejecutivo lo ha llevado a dejar pasar los 15 días, creo que son, o 10 días útiles, ya no recuerdo. En fin, no importa. Ha pasado el tiempo y el Poder Ejecutivo cobardemente ha actuado, mejor dicho, ha dejado de actuar. No ha observado la ley, pero tampoco la ha promulgado. Entonces, ¿a quién le corresponde ahora constitucionalmente promulgar esa ley? Al Congreso de la República. Que, además, lo tiene que hacer. La Constitución establece que cuando una ley aprobada en el Congreso no es observada por el Ejecutivo en el plazo que tiene para observarla, es promulgada por el Congreso. De manera que espero que el Congreso, la actual Junta Directiva del Congreso, no actúe con la misma cobardía que en este tema viene actuando con el que viene actuando el Poder Ejecutivo. Vamos a ver, esperemos que no se demore más de un día más, porque ya el plazo ha terminado y el Congreso ya está incumpliendo el mandato constitucional. Por cierto, tienen que esforzarse un poquito más los periodistas. No voy a decir el nombre del redactor, pero aquí en Expreso, en la página 7 del día de hoy, de la edición de hoy, sale un titular que dice que los militares cometieron excesos, que cometieron excesos deben ser sancionados. Y arriba, en subtítulo, aunque exista la ley de prescripción de lesa humanidad. Y esto se lo atribuyen a José Williams, el general Williams. El general Williams no ha dicho lo que dice el titular, no lo ha dicho. Ha dicho todo lo contrario, ha dicho yo no estoy diciendo que no se juzgue y se sancione eventualmente a los que han incurrido en asesinatos, por ejemplo. Lo que está diciendo Williams es que no es que aunque exista la ley, no, no. Lo que él ha precisado es cuál es el sentido de la precisión de la imprescindibilidad. Y por tanto dice, bueno, si tienen que juzgarlo como asesinato, que lo juzguen como asesinato, pero si el asesinato se produjo hace 30 años, ya prescribió, puntos en... así de sencillo. Así que no le hagan decir al general Williams lo que el periodista ha interpretado o lo que el periodista quiere que crean los demás que ha mencionado. Esfuércese un poquito para interpretar bien las declaraciones de la gente. Pero tú verás, Rafael, en la práctica que el nivel de los periodistas jóvenes... Deja mucho que desear. Incluso el nivel de los cronistas parlamentarios, ¿no? Sí, claro. En la época nuestra tú podías conversar con ellos, ¿no? Eran señores. Tomarte un café, hombres muy informados, muy educados y muy competentes. Hoy día no saben ni lo que... O sea, no entienden ni siquiera las preguntas que ellos hacen. Hacen unas preguntas espantosas, ¿no? Así es. Ah, una... Vergüenza, le debiera dar a los menos. Antes había un poco más de clase también en los viejos parlamentarios. Yo recuerdo una vez, muy gracioso, ¿no? Que a Sánchez, a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Un sabio. Le hicieron una pregunta, pero muy torpe, ¿no? Y él le dijo, infórmese mejor y para que deje de preguntar cojudeces. Esa es una recomendación a todos los políticos y especialmente a los parlamentarios. Bueno, no digo a los parlamentarios sinvergüenzas ni a los parlamentarios incapaces, porque esos o no me van a entender o va a ser peor para ellos. Me refiero a los parlamentarios capaces y a los que vengan en el futuro, que también serán algunos de ellos capaces y honestos. No hay que tenerle miedo a los medios de comunicación ni a los periodistas. Cuando te pregunten una tontería, hay que decirle eso. Oiga, señor, o señorita, o señora, no pregunte usted tonterías. Infórmese bien, como dijo Luis Alberto Sánchez. Oye, como lo hemos hecho muchas veces en nuestra época, no hay que tenerle miedo. Lo único que pueden hacer es difamarnos. ¿Y cuál es el problema? Ay, señor. No hay que tenerle miedo a las críticas ni a las difamaciones. Hay que tenerle miedo a la demagogia y a la falsedad, a la mentira. No, y ese es el gran problema que esta prensa tiene, por ejemplo, con el Congreso. Esta es la primera vez que la prensa casi no tiene ninguna influencia sobre el Congreso de la República, que es autónomo, independiente y hace lo que se le da a su gana al margen del poder de la prensa. Y la prensa, si hay algo que detesta, es esa poca influencia que tiene sobre las decisiones parlamentarias. Por eso es que lo llenan de suciedad cada vez que pueden, hasta por un ramo de rosas. Pero así es, pues. Esta es la primera plana, por ejemplo, del diario Correo. Hay que chotear el reinfo, que es la supuesta formalización minera que ha sido pateada para diciembre. Y hay que militarizar patas, claro. Hablar es fácil, ¿no? Hablar es fácil, ¿no? Pero tiene razón. Tiene razón, claro que tiene razón. Pero este es un gobierno que no puede hacer eso. Los mineros ilegales son más o menos medio millón de personas. Dependen de ellos dos millones o millón y medio. Están armados, manejan de sin comida 7 mil millones de dólares, es más que el narcotráfico. Trabajan, perdón, trabajan en 18, 16 regiones del Perú. Pueden paralizar el país cuando se les dé su gana a estos malditos. ¿Este gobierno puede enfrentarse a ese poder? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Así que la posibilidad, lo que digo, te estoy diciendo, lo que yo creo, las razones que han motivado para que el Congreso postergue eso, ha sido porque el gobierno no tiene imperio, no tiene capacidad para reprimir estas cosas. Pepe, yo sé, pero a la reflexión que quiero ir es a la siguiente. Es verdad todo lo que puede ser lo que tú dices, pero no todos los ilegales, no el medio millón están en patas. Ah, no, claro. Bueno, pues, entonces, claro, a la vez no pueden militarizar todo el país, pero enviar un contingente de militares declarando en emergencia y con base en la Constitución para evitar que los que están en patas sigan haciendo las barbaridades terroristas que están haciendo, ¿cómo no? Y que el gobierno lo haga o no lo haga, ese es otro problema, Pepe. Pero tiene todo el derecho y toda la sensatez, ¿cómo se llama? El Mercuba. El Mercuba de decirlo y de pedirlo, otra cosa es que el gobierno lo haga o no, pero de exigirle al gobierno que cumpla con su deber de gobernar y de poner el imperio, de imponer el imperio de la ley, es lo que hay que hacer. Entiendo que tú digas, no son capaces, ese es otro problema, pero hay que exigirle, porque ese es su deber, perdona. No, no, está bien, está bien, hay que exigirle, pero yo digo paciencia. El 26 vamos a tener un gobierno con toda la legitimidad de origen y de poder, y en ese momento va a ser natural que esas fuerzas se sienten a negociar y a conversar, porque si van a un enfrentamiento van finalmente a perder, pero eso no lo se puede hacer con este gobierno y se tiene que recurrir a fórmulas de transacción como esa de patear el reinfo para más adelante, ¿no? Bueno, eso es. Otra cosa que es insoportable, sigue siendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Las multas de tránsito en nuestro país. Una vez más, las multas por exceso de velocidad, desde 10 kilómetros por hora, por encima del límite máximo en cualquier avenida o carretera, significa una multa de un mínimo de 1.200 soles, es decir, el equivalente a 325 dólares, 325 dólares porque yo me pasé o porque alguien se pasó en 10, en 11 kilómetros por hora del límite máximo. A ver si hay derecho, yo puedo dar testimonio, en España me pasó hace un año que iba en un auto alquilado, me pasé del límite de velocidad en algún momento en la carretera de un sitio a otro y me llegó después a Perú, me llegó la multa que me transmitía la empresa de alquiler de autos. Bueno, yo les digo con toda tranquilidad y con toda seriedad, son unos ladrones, los del Ministerio de Transportes y los que permiten este asunto en el municipio de Lima, en el año 2018. Y sugiero, el Congreso tendría, puede perfectamente, sancionar una ley que ponga un límite máximo a las multas. Por ejemplo, sugiero, podrían perfectamente en el Congreso decir que las multas que pueden poner por ejemplo por tránsito el límite máximo de una multa puede ser el equivalente a un 3% de la UIT. ¿Cuánto es la UIT? 5.000 soles, ¿no? 5.100. 3% son 150 soles. Ya está bien, está bien. Las multas altas no van a evitar los accidentes, al contrario. Van a seguir habiendo los accidentes porque se producen por otras razones, también por excesos de velocidad, pero no por excesos de velocidad de 10 kilómetros por hora por encima del límite. No fastidien. Le cobran igual al que va a 180 kilómetros por hora por una carretera cuyo límite 100 que al que va a 112 kilómetros por hora por la misma carretera. No sean, repito, no sean ladrones de una vez. Y pónganse las pilas en el Congreso. Y pongan el límite. Lo que es peor, Rafael, es que cuando impusieron este tipo de multas leoninas gigantescas y salvajes, lo único que hicieron fue aumentar el poder de la coima, ¿no? Por supuesto. Y lo que los taxistas, la gente normal, pagaba, le daba una propina a un policía de 10 soles, 20 soles, subió de frente a 500 soles, por ejemplo, ¿no? Promovieron la coima de manera escandalosa, ¿no? Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Y además son ingresos propios de las instituciones que cobran esto, ¿no? Claro, el SAT, por ejemplo, en la municipalidad de Lima. Esto depende del ministro de Transportes y Comunicaciones. Si un ministro de Transportes y Comunicaciones no responde o no da una solución a un problema que angustia a cientos de miles de compatriotas, debería ser censurado, ¿ah? Debería ser censurado por falta de humanidad, por falta de sentido común, por falta... Por falta... Pero, sí, estoy de acuerdo con Dios, pero el Congreso también tiene, también tiene la posibilidad de poner un límite. Por eso, claro. Máximo. Claro, claro que sí, claro que sí. O sea, que no lo hace el ministro. Bueno, hagan ustedes. Ese tipo de ministros insensibles y que actúan sin piedad con los ciudadanos peruanos deberían ser despedidos de inmediato porque no merecen estar en la función pública. A la función pública se llega para ayudar, para servir, para proteger, no para aprovecharse de ella ni para robar, que es lo que hacen. Y aprovecho. Yo no diré los ministros actuales, pero lo hacen muchos burócratas. Los ministros que no tienen sensibilidad no deben estar en el poder. Para eso no es el poder. Yo sí me voy a meter con los ministros actuales porque tengo... Recuerdo perfectamente y me alegro de poder contar que desde el primer día del segundo gobierno de Alan García, los ministros, los que fuimos nombrados ministros en ese momento, retiramos de inmediato desde el primer día las motos llamadas liebres y las liebres porque eran los camionetas de seguridad que iban delante del vehículo en el que iba el ministro, que detenían el tránsito para que los ministros y los alcaldes circularan más cómodamente y más rápidamente. Esa actitud de detengan a los demás para pasar yo se impuso otra vez en los siguientes gobiernos ocupados por personajes atorrantes, henchidos de vanidad y de soberbia que muestran la mala educación que han recibido en sus propias familias, la huachafería de sus actitudes, la indecencia de su comportamiento, la pretensión y el complejo que demuestran y el abuso y el atropello al que someten a los ya sufridos ciudadanos con esas prepotencias tan indignantes y miserables que reflejan la pobre idea que tienen, como acabas de decir tú, Pepe, del pequeño y temporal poder que ostentan por un tiempo. No entienden que son empleados públicos, empleados de los ciudadanos, servidores nuestros que nos deben respeto y ejemplaridad y no abusos y atropellos. Cuando sufran una paralización para darle pase a un ministro o a un alcalde, yo les propongo que les expresemos nuestro rechazo y nuestro repudio gritándoles da ejemplo y no abuses, por ejemplo, o como quieran. A ver si lo repetimos esto de repente empiezan a rectificar. Es muy sencillo. Ordenen a la policía, ministros y alcaldes, ordenen a la policía que no interrumpan el tránsito, que respeten todas las señales de tránsito y que se estacionen donde es permitido y que no atropellen, por ejemplo, los derechos de los minusválidos. Por algo lo digo, por algo lo digo. Y a ver si aprenden los ministros a movilizarse en taxi como lo hacen los ministros europeos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Europa se movilizan por metro, porque tienen un metro decente y adecuado. Aquí impiden que el metro se construya. Pausa, amigos. Pausa y regresamos. Pausa. 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 Pausa.